¡Pfff! ¡Saians! Tenemos un problema con Goku Creo que se ha pasado bastante comiendo Y hoy, en este vídeo, hoy en el canal Creo que este vídeo va a merecer El like Chicos, os traigo algo que no he visto nunca En la comunidad de modders de Dragon Ball Xenoverse 2 Os traigo algo Que realmente me ha hecho mucha gracia Y que creo Que si os gusta Y reventáis el botón de like de este vídeo Vamos a subir Otros personajes Con esta característica Bienvenidos al canal Y bienvenidos Hostia Es que cuesta, cuesta Bien... Bueno, mejor que lo veáis Bienvenidos Saiyans A Goku Gordo Después de salir Del McDonald's Así se llama el mod Y me ha hecho Mucha, mucha Gracia Miradlo Es que es brutal Tiene una mezcla Parece Entre Naruto Y Dodoria Parece algo muy raro Realmente Y me ha gustado bastante Y digo Voy a subirlo al canal Esta versión de Goku Gordo Porque creo Que está Muy, muy bien Bien, además Las habilidades Transmisión instantánea Energy Wave Combo Que está muy bien El Meteoro La carga de energía El Super Hami Amehal Kaioken por 20 El Super Sancti hacia adelante La Ginkidama Vamos a probarlo todo Y creo que luego Vamos a hacer un combate Así que chicos Coged asiento Coged palomitas Que empezamos Con el vídeo Bienvenidos al canal Saiyan Squad Bienvenidos A Dragon Ball Sigue en los versos Bien Saiyans Como estaba comentando He seleccionado a Dodoria Como compañero Porque claro Esto no es serio ¿Vale? Y vamos a ver Los combos de Goku Que están fallando Es normal que fallen Porque no tiene apenas Es que no tiene apenas Para moverse Bueno Tenemos el Energy Wave Combo Vale Que con este a lo mejor Podemos ganar algo No lo aseguro Pero podemos ganar algo Luego tenemos el Vale El choque de Meteoros Que no está mal Pero atención Porque ver hacer A Goku Gordo La Ginkidama Puede ser Realmente Brutal Realmente brutal Mirando ahí La bola es más grande Que es Es que es increíble Luego tenemos El Super Game Ameha Que creo que también Está bastante bien Madre mía Es que no 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 voy a ganar Ningún combate Con este tío Super Salta hacia adelante Que es el ataque El ataque Morcilla Por así decirlo Y ahora Vamos a ir A lo que viene siendo El Kaioken por 20 Que el Kaioken por 20 Es como una croqueta Es como una croqueta No sé que es lo que va a pasar Pero vamos a intentar En el modo entrenamiento Voy a quitarme el Kaioken Vale Añadir Lo que viene siendo Las barras de vida Y demás Vale Vamos a añadir Las barras de vida Vale Y Vamos a A A poner que la IA Ataque Vale Ataque normal Vale A ver como Como se comporta la IA Y como se comporta este Goku Se puede teletransportar Vale Eso lo primero Con el mando de la Xbox Que juego desde el mando de la Xbox No soy muy bueno Soy mejor desde la PS4 Jo Ojo eh Pelea de gordos Pelea de gordos A ver quien se lleva al Big Mac Super salto hacia adelante Me ha pillado Lol Se puede liar eh Se puede liar con estos gordos No Otro super salto hacia adelante Kamehameha Pues le he dado a Dador Ya con el Kamehameha eh Le he dado Vamos a recargar el Ki Me hace muchísimas gracias este Goku Me hace muchísimas gracias este Goku gordo De verdad Deja tu like Si quieres más Gokus gordos Porque Callejón por 20 Vale Vamos a ver si con el Kaioken A ver un momento No Para atrás Goku No se entera No se entera normal Le ha subido Le ha subido el colesterol Y no se entera Le meto una Genki Dama Iba a decir con el Kaioken Pero va a ser que no Ojo Ojo que se la come Doria eh Se la come Madre mía este Goku Que lo mismo te vende un Kema Que te gana un combate Lo mismo te vende un Kema Que te gana un combate Vamos a entrenar Bueno vamos a entrenar No A probar este Goku Vale Con un personaje fuerte A ver que es lo que pasaría Porque yo creo que Se enfrenta Vegeta Una batalla épica Vegeta Contra Contra este personaje Y yo creo que Que arde Troy aquí Creo que arde Troy aquí Pero bueno Epa 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 Tranquilo 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 Vale Ojo Vale Hay problemas Hay problemas Hay problemas Vale Como no es un combate Como no es un combate real Lo que vamos a hacer es salir 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 al menú Este personaje Ya os lo he dicho Es realmente brutal A mi me ha calado Y me ha gustado bastante Vamos a hacer un combate de prueba Para que lo veáis en este video Este video La finalidad que tiene Es enseñaros a este Goku A este Goku Por así decirlo Gordo Que es realmente brutal Que es que Es que no sé qué decir De verdad No sé qué decir en este video Vamos a enseñaros a este Goku Vale Y vamos a ponerlo a pelear Casi que contra el Goku normal ¿No? Por así decirlo Madre mía No sé dónde pelear En el burger No hay un mapa De un burger o algo Vale Vamos a pelear en la ciudad Que nunca selecciono la ciudad He visto este mod Y digo Lo tengo que enseñar Lo tengo que enseñar A la gente Porque creo que le va a gustar Creo que es un mod Bastante bonito Y creo que es un mod Que toca la fibra Toca la fibra Mira Para empezar el paquete Para empezar el paquete Nos enseña Hostia Tengo miedo Hostia Ojo Ojo No te rías De Goku Gordo Goku Después del McDonald's No te rías De Goku Gordo Después del McDonald's Que se puede liar Se puede liar ¿Eh gente? Se puede liar Bastante Vale Me envía cuenca No problemo Que me envía cuenca No problemo Con que me envía cuenca Vale Vale Es que claro Como no tengo No tengo movilidad Por así decirlo Vale Vamos allá Vamos con la Spirit Bomb ¿Os imagináis que le doy? Venga Bocadillo de queso Bocadillo de queso Bocadillo de queso For you Y le he dado Le he dado Ahora le tiro el Kame Madre mía Lo destrozo Lo destrozo Lo destrozo Le tiro el Kame Y lo destrozo Vamos No 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 Me ha tirado el Kaioken Me ganará Aún me ganará Aún me ganará Joder Vamos Le he ganado Hostia Me ha cogido un dolor en el pecho Le he ganado Este Goku es la hostia Este Goku es la hostia Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Pues nada Sabian Espero que os haya gustado este vídeo Un poco de coña Darle un buen like Si os gusta Recordad que en el canal secundario Tengo un gameplay de Need for Speed Que creo que os puede gustar Y nada Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Muy pronto Aquí en el canal Muchas gracias Deja tu like Y hasta la próxima Chao Chao Música ¡Suscríbete al canal!